Hay un... ahorita hay un congreso mundial contra el fascismo en Venezuela. ¿Sí? ¿Tú no sabes? Vamos ahí pues. Te voy a llevar para este congreso. Vamos, vamos. Hay más de 600 delegados internacionales y por lo menos unos mil y pico nacionales. Esos son como casi 2.000 personas. Hay un congreso que se está debatiendo sobre la paz, sobre el odio. Es increíble, mira. Sale a la calle con los vecinos. Y esto es porque Chávez dejó en la doctrina que los políticos tienen que estar con el pueblo, no con los oligarcas. Como está pasando en Argentina, es el error, chicos. Los políticos no están con el pueblo. Acá, comparado con Argentina, ¿no? Porque vemos que el gobernador, por ejemplo, ¿saben cuándo sale a la calle? Nunca lo vemos en la calle. Nunca los vemos en la calle. Miren cómo lo agarraron ahí al gobernador. Todos los vecinos, miren. O sea, y ya pasó como media hora que están ahí gente y gente, no para. Pero está bueno porque la gente le... Sin necesidad de pedir una cita ni nada. Sin esconderse porque allá que hacen, ¿no? Sacó una agenda con el subsecretario y de acá a 40 años tenía una cita, ¿me entiendes? Fíjame acá lo tenés en tu cara, ¿me entiendes? Ahí lo ven. La gente de la calle con su consulta, los reclamo. Pero está bueno eso. O sea, eso tendría que ser ley en todos los países. Que los políticos estén acá en las plazas. Chicos, estoy con el gobernador de acá de Caracas, en la plaza, miren. Y su hijo, bueno, me trajo hasta acá. Un amigo de su hijo me invitó acá. Este te sigue, estamos volviendo, en la dictadura. Acá está la dictadura, mirá, con los niños jugando, amigos trabajando. ¡Dictadura! Bueno, no sé, comparo con la democracia de allá, como que me confunde un poco los términos. Para que allá también te apete a golpear los jubiladitos. Tú sabes que ahorita está en una reunión con el presidente, estamos allá arriba por el tema de los consejos comunales. Esto es para que tú veas la locura de lo que es, las visiones distintas. Aquí el presupuesto para hacer obras lo aprueba la gente en las comunidades. ¿En las comunidades? Entonces, la plata que hay, cuánto necesita cada comunidad, se distribuye y van a una elección y eligen el proyecto. Allá quería el democrático aprobar 100 mil millones para gastos reservados. Ah, claro, ya sabemos que es eso. Y como la gente se empezó a quejar, ah, eso es para inteligencia porque hay acto de errorista, pum, una bomba, pero no sé dónde. O sea, ah, vieron que decía, hace falta los 100 millones para gastos reservados, o sea, así se maneja allá. Justifican todo lo que ellos quieran, o sea, acá la gente aprueba las obras que él va a hacer. Y mira, él está acá, en la plaza, tranquilito, o sea, con la gente, con su pueblo. Normal. O sea, eso es que copian a Argentina y lo repito, quiero que en Argentina se hace como acá, como en Venezuela. En los gobernadores, los diputados. Algún día iremos a Argentina y va hacia así. Así tiene que ser, con su pueblo. Porque ya no va a estar ese fascista loco. Así va a ser, así va a ser. Y sobre el que ahora el fascismo, que es importante, y mañana va el presidente con la Maduro. Yo creo que tú vas a conocer a Maduro. Vamos a ver qué pasa, la verdad que... Deja la mano al supuesto dictador. Al dictador vamos a conocer. No, porque literal acá está la dictadura y... Yo veo que está más tranquilo que en Argentina. Lamentablemente en Argentina cada vez más gente en la calle, comiendo la basura, más inseguridad. Acá, comparado con Argentina, si no está igual, está mejor. Mejor diría yo, está más cuidado. Porque hay un abandono total, allá no hay plata para nada. Plata para los oligarcas, nomás. Y bueno, gracias por invitarme acá. Gracias. Y gracias a tu hijo también, por la invitación.